513381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Muy bien, continuamos entonces con el contenido del programa de mañana. Salud Pública dice 21 personas han muerto por bebidas alcohólicas adulteradas y unas 80 afectadas. El Ministerio de Salud Pública informó que 21 personas han fallecido por la ingesta de bebidas alcohólicas adulteradas, mientras que más de 80 personas se encuentran afectadas en todo el territorio nacional. Las defunciones se han registrado en el Distrito Nacional, en el municipio de Santo Domingo Oeste y Oeste, en la provincia de Monseñor Nowell, Santiago, Puerto Plata. El director de Epidemiología, el Dr. Ronald Skewitt, indicó que los casos siguen en aumento. El brote de intoxicación por metano, partiendo de su investigación, asegura que se inició durante el asueto de Semana Santa. Ronald Skewitt manifestó que hasta el momento se han identificado dos posibles fuentes, una a través de claren adulterado y la otra de una bebida preparada de tipo cóctel frozen. La viceministra de Salud Colectiva, Dr. Ibelice Acosta, dijo que el Ministerio de Salud, junto a la Procuraduría General de la República y otras entidades, aplicarán los mecanismos necesarios en busca de dar respuesta en conjunto para frenar esa situación. Muy bien, ese es el contexto de la noticia. Vamos a ver, Geryan. Bueno, miren, con esto de Geryan, ustedes van a escuchar muchas cosas. Van a escuchar, ya veo aquí en primera plana que el presidente se manifestó al respecto y dice que, bueno, que se castiguen a los culpables. Dice el presidente de la República. Condenó la alteración del alcohol y pide castigar a los responsables. ¿Qué va a pasar con esto? Lo mismo que pasa con los puntos de droga. Agarran uno, te hacen una bulla, creo que ahí anda uno que se llama el pájaro, algo así le dicen, Neno el pájaro, que lo agarraron, que han narrado algunas cuantas cosas. ¿Y qué va a pasar? Nada, va a pasar lo mismo que con los puntos de droga, que todo el mundo sabe dónde están, todo el mundo sabe quiénes son, pero nadie los ataca, salvo, salvo a los de abajo, que son los que ustedes siempre ven montados en la guagua de la DNCD. Ustedes se han dado cuenta. Atención, pueblo, cuando usted vea la guagua de la DNCD, observe los perfiles de los que llevan montados, que siempre son a lo que popularmente se llama, sin detrimento de ningún ser humano, los denominados piperos. Son los que agarran, lo encuentran en una esquina, pim, pam, y lo montan en la guagua, y lo pasean por el pueblo entero, y hacen creer que realmente están haciendo una función en contra del narcotráfico, cuando todo el mundo sabe que es una mentira. Porque todo el mundo ve los puntos de droga funcionando. Igual que el clerén, igual que esta bebida es adulterada, todo el mundo en el barrio sabe quién es el que la prepara. Todo el mundo en el barrio sabe quién es el que la vende. Eso no es un secreto para nadie, pero es un negocio. Yo no sé si dejará dinero, yo no le veo. ¿Y cuánto puede costar, como se dice popularmente, un pote de clerén? ¿Cuánto puede costar eso? El trabajo que se lleva... ¿Cuánto cuesta llevarlo hasta el público? Exactamente, ¿cuánto cuesta llevarlo hasta el público? No sé realmente si eso es negocio. Ahora bien, lo venden. Y realmente es algo que está provocando... Pero eso no es de ahora. Cada cierto tiempo sale un grupo de gente que se muere. Hubo una ocasión que se murieron nueve aquí en la República Dominicana. Así mismo, básicamente cuando hay festividades. Especialmente luego de Semana Santa, porque la gente... Los vendedores saben que la gente como que se enloquece. Entonces, el Ministerio de Salud Pública naturalmente no supervisa nada. Pero no es el de ahora, el de siempre. Pero no se supervisa nada. Y lamentablemente esto va a seguir pasando. Ustedes ven ahora que hay una bulla por la cantidad de fallecidos. Pero luego eso se calma. Y en un tiempo, un año, seis meses, va a volver a pasar. Porque lamentablemente aquí no se le da seguimiento a nada. Y nada se investiga. Bueno, muy bien. Aprovecho el momento para saludar a Francis Rodríguez, que ya está con nosotros. Adelante, buenos días. Buenos días, amado. Buenos días, Yalian. Carolina y amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él. Que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez y agradecemos a ustedes por el favor de permitirme entrar a sus hogares. Bien, Carolina. Mira, entre sollozos vemos el video del joven, de uno de los jóvenes que fue apresado, llamado Néstor. Dice que no tiene que ver con esto en la parte de la fabricación. Él dice que se lo compró a unas personas. No han podido encontrar a esas personas que supuestamente él le compró las botellas del Clerén. Lo que sí vemos, como en muchos casos acá, que se hablan de los temas cuando suceden acontecimientos de relevancia. Señores, pero nosotros teníamos, hay que recordar, para los tiempos de cuarentena, para los meses de marzo, abril, junio, que murieron más personas por el consumo de Clerén que por el mismo coronavirus, que había una tasa de un 62% cuando la del COVID era de un 2 punto y pico. Y hoy es la fecha que nosotros no habíamos visto, más que hasta el momento en que acontece esta situación en Semana Santa, a un año de aquellas trágicas muertes. Estamos hablando de 300 y pico de gente que murió consumiendo Clerén. No hemos visto un seguimiento de las autoridades para detener esta actividad ilegal, ilícita, que atenta contra la vida de las personas que lo usan. Usted dirá, bueno, pero ¿para qué lo consumen? No tiene que ver por qué lo consuman. No podemos enrostrarle a la gente que consuma algo ilegal. Es a quienes lo fabrican. Es tan difícil encontrar. Entonces, lo que me parece es que inmediatamente suceden los hechos, los acontecimientos trágicos como estos que pasaron, que murieron varias personas de una familia. Me parece que murieron dos damas. Al igual que en aquella ocasión, que hubieron familias que se fueron prácticamente enteras e iban cayendo uno tras de otro. Entonces, no es posible, señores, que tengamos nosotros que ver o que tener que decir en los medios o ver las familias llorando sus familiares, porque las autoridades no han podido de alguna forma romper con esta situación ilegal que se está realizando en nuestro país. Vamos a ser conscientes, vamos a ser sinceros, que tal vez no se pueda acabar con toda la fabricación del cleren en el país, pero disminuirlo, por Dios. Cuando pasan los acontecimientos, inmediatamente se encuentran los puntos donde se fabrica el cleren. ¿Por qué no lo hacen antes? ¿Por qué no hacen investigaciones para acabar con este tema? ¿Vamos nosotros a tener que seguir hablando y viendo cómo mueren familias prácticamente que se van? Porque siempre es un ambiente, es un coro que hay donde compran el alcohol este, donde lo consumen en un círculo cerrado. Hay un grupito aquí, están consumiendo su cleren o sus frozen, como fue en este momento. O sea, ¿qué tenemos que esperar? ¿En qué están las autoridades con estos temas? Yo en lo particular no había vuelto a escuchar del tema del cleren en nuestro país, más que el año pasado para los tiempos que estábamos en cuarentena, que murieron todos los ciudadanos, que murieron trescientos y tantos, y que las autoridades decían lo mismo que están diciendo hoy. Entonces, así no se puede. Así no se puede. Jan comenta que va a pasar como los puntos de drogas, pero el nivel de magnitud de uno y otro, cuando tú comparas, o sea, eso te mata inmediatamente. O sea, el que consume eso es una muerte que tiene ahí casi segura. Entonces, las autoridades, por Dios, que arranquen de raíz este tema, que nosotros no tengamos que ver más gente muriendo por el consumo ilegal del cleren. ¿Dónde están las fábricas? ¿Quiénes son que lo hacen? En los barrios los vecinos se suponen que lo ven, porque eso no es un asunto organizado, un crimen organizado, de alto nivel. Eso es en barricas que lo hacen, ligando todas esas mezclas. Gracias, Carolina. Francis. Bueno. Sí, parece que estamos lloviendo sobremojados. Total. Hace rato, hace día que estamos en el cleren. Está lloviendo desde el domingo pasado. Es verdad. Vamos a preguntarle a Luis Rosario, que anda por aquí. Sí. ¿Dónde están los puntos de fabricación del cleren? No, no, lo de cleren. Miren, miren, saben lo que ustedes saben. La cuarema parece que se hace un ritual en el sur y esa zona y en la zona noroeste, porque he visto cómo celebran el Jueves Santo, el mismo Viernes Santo, y es cuando más se incrementa el uso del cleren, que es como si fuera una bebida coloquial, una bebida de una comunidad, de comunidad. Fabricación casera de la zona. Es a la vez una fabricación casera ilegal, con un alcohol de muy mala calidad. Es metanol. Es casi un combustible. Sí. Es un combustible que yo creo que los motores pueden caminar sin problema. Claro que sí. Y a ese grado de conocimiento que se tiene por autoridades, hasta se había dejado de tener pendiente. Pero como tú decías, se relaciona mucho con la etapa de cuarentena, pero era que estábamos en la etapa justamente de cuaresma. Y es cuando se hacen los rituales de palo, de atabales, gaga, el vudú, que se practica en esas zonas fronterizas y que se acerca hacia adentro en otros pueblos de la zona noroeste y fronteriza. Ahora, las autoridades han dejado, han dado la espalda a controles tan sencillos como estos que son necesarios. Un ejemplo, control de precios. Aquí no hay control de precios. Aquí hay libertad de precios. El comercio ha gozado de una libertad sin desmedida. Aquí no hay un comerciante que me pueda a mí enrostrar que ha perdido un peso. Más bien ha ganado mucho. Y donde ha habido menos solidaridad es en ese comercio. Y somos amigos. Y estoy claro de cómo se maneja el comercio. Pero cuando hablamos entonces de control de eso, tenemos entonces la falta de control de la fabricación o la falsificación de bebidas. Aquí hay individuos que han hecho fiesta en lugares, centros de espectáculos, que se dedican a hacer fiesta y te venden la mesa, te venden el trago con dos refrescos. Lo único original que hay ahí son los dos refrescos. Y se han comprado, yo lo he comprado. Sin darme cuenta, pero cuando lo tomo, sé que estoy tomando una bagatela. ¿Y el efecto luego? No, porque no lo dejamos ahí. Chiva Riga. Comerciante. Que lo conocemos, que sabemos quiénes son los dueños de la fiesta. Aquí bueno. Bien, miren, hay dos cosas que me llaman la atención. En primer lugar, el hecho de que la viceministra de Salud y Belicia Costa dijera que Salud Pública y la Procuraduría General de la República y otras entidades aplicarán mecanismos necesarios. Lo que quiere decir, eso de aplicarán es futuro indicativo. Pero estamos hablando de que viene decenas de gente muriéndose. Decenas de gente muriéndose. Si esa información es cierta, eso quiere decir que todavía no se han apoderado de la investigación de ese caso. Y ya la Procuraduría General de la República, a través del mecanismo, del Departamento de Falsificación de la Policía y los fiscales que trabajan en ese departamento, tienen necesariamente que haber iniciado ya una investigación y tener alguna información. Esto no es difícil. No es difícil porque era lo que decía aquí Carolina y Yerlán, de que todos en el barrio saben de dónde viene, de dónde está la fábrica clandestina. Eso se sabe. Eso no es nuevo. Desde la cuarentena nosotros, desde el encierro, nosotros vimos varios casos. De hecho, aquí mismo en este programa... Claro, es que cada año, para la época... Pasamos videos, pasamos videos en los que se veían las condiciones en que estaba ese alcohol en tanque, con una... En patios. En patios. O sea, estamos hablando de que no es algo difícil. Entonces, yo lo que pienso es que la autoridad le da de lado y que considera esto una vagatela. Ahora bien, la autoridad está obligada a investigar y está obligada a aplicar las sanciones que las hay en el Código, pero hay una responsabilidad social. Hay un porcentaje de responsabilidad del individuo en la calle. Eso de que no, que la autoridad no... El que compra esa porquería sabe que está comprando una porquería. El que compra ese alcohol sabe que está comprando algo malo, sobre todo por el precio. Porque le rinde mucho, le dan mucha cantidad por poco o cuarto. Y usted se bebe eso. Bueno, pues usted es responsable en cierto modo de tomárselo. Ahí usted está actuando como un suicida. Pero cuando usted se lo da a tomar a otro, entonces usted es responsable de la muerte o de la enfermedad de esa persona. Porque usted sabe lo que está viendo. Que me dejen de cuento de que yo no sabía. Todo el que se bebe ese disparate sabe lo que es. Miren, cuando la... Dime. ¿Tú crees que la bebida ha hecho efecto diferenciado en el que se ha muerto y en lo que se ha vendido? Porque yo no creo que simplemente lo hayan consumido lo que se ha muerto. No, no. Parece ser que tiene una reacción de una conmovilidad. O un nivel de cantidad diferente. Yo leí que la tasa de mortalidad es de un 62, leí yo. Es decir, que el pendejo es el que lo procura y se lo bebe. Miren, a principios de los años 90, cuando la crisis del petróleo en el mundo y la crisis en la República Dominicana, que teníamos... Metanol, que lo usen como químico para... Como combustible. Señores, usted... Miren, en un momento dado, yo en esa crisis que se hacía fila para echar un chín de gasolina, yo tenía un caso encomendador, en Elías Piña, y espérate, yo crucé a Veladero, a un mercado que había y compré, me traje dos galones de esclareme, de esa vaina para acá. Óyeme, aquí se iba la luz, una cosa terrible, pues yo utilicé eso como gas de lámpara. Eso prende una luz azulita, bonita. Imagínate... No jodas. Para que lo sepa, para que lo sepa. Imagínate tú, ¿qué le puede hacer eso a tu esófago, a tu estómago, a tu aparato digestivo? Meterte esa vaina, que si tú lo metes en una lámpara de gas, lo prende de forma tal que funciona perfectamente. Ustedes recuerdan que yo dije ayer... Increíble, señor. Y qué bueno que hay... que el luis está por ahí, que es parte del gobierno. Yo dije ayer que parecía, que pareciera que la independencia que se está ejerciendo desde el poder frente a algunos organismos que de hecho deben ser independientes como el Ministerio Público, pero no así, no así educación, porque depende directamente del gobierno. Acá, esto es un programa, ¿qué? Esto es un programa de chistes, esto es una comedia. ¿Tú entiendes que el Ministerio no es independiente? ¿Qué? Pareciera que aquí no hay control. Mencioname una sola institución. No hay control del Estado en las cuestiones que tiene que controlar. Y pareciera que hay sectores que hacen y deshacen sin que nadie lo toque. Es cierto. Pero no acabo de decir ayer el ministro, oiga esto, el ministro de Salud Pública acaba de decir que los vacunados con la Sinovac que antes de... Por error. Fue por error. Ese tipo debió renunciar ahí mismo. Miren. Y lo que dijo fue, no, es que hay países que están ya experimentando con... Todavía no hay nada claro con relaciones. Fue este tipo de sorpreso. Tenemos acá con nosotros a Luis a Luis Rosario Socias. Levante la mano lo que ha bebido Claren. Yo no bebido Claren. Señores, miren, es Claren. No, pero... Es Claren propiamente dicho. Doctor, buenos días. Señores, miren, es Claren de verdad. Señores, yo he bebido Claren. ¿Cómo? Claro que sí. Es Claren de verdad. Ah, pero es verdad que es un chiste. ¿Cómo que está? Oye, es Claren de verdad es una buena bebida. Sí. Es un brandy. Es una buena bebida. Como el babacú. Y el babacú. Y el babacú también. El babacú es buenísimo. Y el babacú también. Ah, calientísimo. El babacú. Señores, yo le digo porque yo nací en Dajabón y yo iba de... ¿Tú naciste en Dajabón? Yo soy de Dajabonero. Ay, yo no sabía. Yo soy de los socias de Dajabón. Mi mamá era oriunda de Dajabón. Mami y papi vivían en Santo Domingo. Y mami fue a visitar a su mamá. Pero no con siete meses de embarazo. Y fue a petir dos muchachos, siete vecinos. Ay, sí. Nacimos por casualidad de la vida en Dajabón, pero nací en Dajabón. Este es tan tremendo. La pura chepa. Yo nací de Trelibra. Pero miren, hablando de Clerén y allá en Dajabón llega mucho Clerén y babacú, pero el original. Exactamente. El que hacen en Haití. El original. Industrializado, claro. Claro, el original que viene en su casa. A mí me regalaron una bebida. Es una bebida muy buena. Ahora no recuerdo. Ese Clerén, ese Clerén que hacen en los patios. Pues, señores, pero hace aproximadamente diez años por ahí. Hay una fábrica en Buenavista, en Pimentel, que ahí preparaban etiqueta negra. White label. El Chiva, el gol. En Pimentel, en Buenavista. Es traviejo. Brugal es traviejo. Oye, cogían de ese Quilevo, de ese whisky malo y lo mezclaban con reguero de cosillas. Ese era, y es como dice Francis, no hay una disco. Oiga, señores, miren. El que bebedor, el que catador de romo bueno, sabe inmediatamente que destapa una botella de whisky, y lo huele. Sí, es claro. Si el whisky es real o no. Sí. La mayoría de whisky, oigan, que se consumen en las discotecas buenas de aquí. Sí. Pero oye una cosa, oye una cosa, oye una cosa, pero oye una cosa, ellos te venden el primero bueno, pero después que tú tienes bueno metido, que ya tu alcohol está adentro, ¿qué te va a dar tu cuenta del otro, por Dios? Y más si estás contento en el otro. Y entonces la fiesta clandestina, señores, miren, pero el sábado santo, el sábado santo paramos nosotros dos fietas, buenas. Ajá. Claro, una en Villa San Francisco. ¿Cómo? Y otra en la cabaña del Hayas, que estaba en la salida para la capital. Pero dos paris buenos habían ahí. ¿Y qué son dos paris buenos, doctor? Dos paris pensados. Mucha gente. Mucha juca. Oigan, muchas, eso fue a las once y pico de la noche, y son de las cosas a veces que uno hace y no sale. Sí. Y fuimos, y se paró la fiesta y todo el mundo para su casa, para eso todo el mundo para su casa. Ustedes, pero habían unos paris buenos. Y esa fiesta buena, es que usted va y compra cinco cajas de etiquetas suyas y pues a baño. Ay, de todas ahí. Y se llevaron en soltas. ¿Ustedes no lo han cautado? ¿Eh? No, hombre. Mira, hablando de... Mira, 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 tú que hablas del poder del comercio. Mira, mira. Una comedia, este programa. Mira, a mí, nosotros tenemos una encargada de medio ambiente, ella, que es una tiguerita pica pleito que hay. Y esa muchacha se mete con equipo de salud pública a los supermercados, a cualquier supermercado. Y se ha metido en la mayoría de los supermercados de aquí. Y empieza. Productos dañados, productos sin precios y se los lleva a todos. Pero aquí, doctor. Aquí está Francisco. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Pero aquí está Francisco Macorí. ¿A quién está Francisco? No lo sabía. Me dan un maliciente, pues entonces yo... Oye, 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 nosotros hemos cerrado fábrica de queso aquí. ¿Cómo? Claro que sí. Pero está faltando algo. ¿La norma? Oye, pero tú encuentras, inmediatamente llama el jefe de la asociación de productores de queso y que le están lesionando sus intereses y oye, pónganse en la norma que... A mí, miren, yo vivo de los dientes. Yo no vivo de gobierno. No, no, usted ha demostrado ser guapo con eso. Y el que... Y son amigos míos, mira, todos los duendes del supermercado, todos son amigos míos. Pero si usted tiene un producto vencido ahí, sin precio, se lo van a llevar. A mí me da... Me satisface... Le dimos muchísimo... Señores, miren. La dirección aquí lo está cumpliendo. Mira, mira, pero eso guardia, eso policía, nosotros preparamos desayuno con todo ese queso que es muy incautado y toda esa cosa y compra... Sí, porque pónganse a tono y al día con todo su producto en los supermercados. O sea, usted está haciendo un llamado a los productores de queso... No, 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 de queso no. A todos. No, pero a todo el que fabrica. Aparte del queso, ¿quién es más fabrica? Es la salubridad pública que se debe vigilar. Es como decía Francho ahorita, aquí en Amanguisado, los farmacéuticos, los colmaderos y los dueños de supermercados grandes de aquí. Doctor, son la gente que la han puesto más difícil porque son los que tienen más poder. Lo difícil que la han puesto a esta gente cuando uno trata de controlar el cúmodo de personas en los negocios. No, aquí no hay ya... Doctor, doctor, una preguntita. Pero... Estas personas se han hecho multimillonarias. ¿Ustedes supervisan la fritura? Mira, oye lo que estamos haciendo con la fritura. Vamos a ver. Oye lo que estamos haciendo. El aceite, ocaí. Pero espérate, déjame decir. La fritura que tiene un aceite como... No, porque tu negocio... De 2017. Oye, las mejores frituras que cambian el aceite. Exacto. Pero entonces inmediatamente tú lo cambias, lo está esperando otra fritura para que se lo venden. Y la manteca. Pero oiga, malo es usted. Y la manteca. Mire usted, televidente, mire. Malo es usted que se paga la fritura y lo compra. O sea que después de una fritura lo usan. Oiga, porque se lo venden en cajones. Hay frituras que tienen control, pero esas que tienen control lo pasan a otra. Oye una cosa, déjame decir, el departamento. ¿Cómo que se llama la que está aquí de camioncita? Oye, ya. El departamento de medio ambiente los otros días estaban, te voy a poner por ejemplo en Burger King y están revisando a todos los negocios con todos los parámetros de salubridad que dice la ley y toda la fritura que no estén reguladas van a tener que pasar por salud pública a regularse. Pero perdón, ¿es regularse cómo doctor? Hay parámetros, hay parámetros para la venta. Manejo de los alimentos. Sí, manejo de alimentos. Tienen que ver con la cadena de frío, la cadena de calidad y de tiempo. Por ejemplo, toda la cocina, mira, toda la cocina escolar ya se están habilitando. Para tú venderle comida a las escuelas, tú tienes que pasar un proceso de habilitación, van a la cocina, chequeando cocina, cómo está la limpieza y todo eso. Para entonces, darte una tarjeta que te apruebe. Entonces tú ser proveedor del Estado y venderle alimento al Estado. Pero no, mira, vamos a hablar de lo que tú dices. ¿Cómo es que estamos con el tema del COVID aquí? Vamos a ver. Mira, el COVID. ¿Podemos decir que no tenemos COVID? No, no. Ah, porque yo veo un relajo. Y hay un tercer brote. Ah, yo veo un relajo. ¿Y cómo iniciaron las docencias si hay un tercer brote? Mira, oye lo que pasa. Vamos a dejar que el director Hay un tercer brote a nivel mundial. Porque tenemos ya el tiempo. Lo que está pasando en Reino Unido, en Alemania, en Brasil, en Chile, en Argentina, en Colombia. Hay un tercer brote. ¿Por qué es que ya la gente ha entendido que el COVID se fue? Señores, no es así, el COVID no se ha ido. El hecho de que estemos vacunando personas no significa que ya el COVID se fue. Pero vamos a hablar de vacunas, miren. Primero, todas las personas que ya estamos terminando de poner la segunda dosis de Sinovac. Todas las personas que falten. Tenemos los puntos abiertos para el que se le ha pasado la vacuna que vaya a ponérsela. Si usted no quiere que vaya un guardia y lo busque a su casa porque nosotros tenemos su nombre, su teléfono y su dirección. De aquí al domingo todo el que no se ha vacunado se va a vacunar. Si no va a ir manos militares. Si no va a ir un guardia a su casa, lo va a buscar y lo vamos a apoyar. Y lo vamos a vacunar. Ya lo sabe. Como dice, pucha, el estero de Frank. Que dice, pucha. Y no están vacunando con cosas que no son, doctor, aquí. No, 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 gracias a Dios aquí no se han cometido esos tipos de errores. Porque son errores, porque oye, ¿qué pasa? Son errores de dos partes. A usted se le entrega una tarjeta y una vacuna. Al que se le entregó la AstraZeneca dice que en ocho semanas significa que la semana que viene que nosotros vamos a estar poniendo la segunda dosis de AstraZeneca que se le colocó que se le colocó a un personal médico principalmente. Exacto, porque esa nos dieron para el público en general. A un personal de salud que no fue para el público. Solo ahí. Que no fue para el público. Exacto. A un personal médico. Oye ahí. Si a una persona le colocaron una AstraZeneca y no estaba en esa primera línea de acción que era el médico se la colocaron por error. Se la colocaron por error. Ya lo sabe. No le tocaba. No le tocaba. Y fue con su tarjeta a ponérsela así. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted llega, te voy a poner un ejemplo, ayer vacunamos mil y pico mil y pico de gente en la ciudad ganadera. Con mil y pico de gente ahí. A veces usted llega con una tarjeta en una fila y usted se mete y se pone la otra dosis y son errores. Ahora es que eso no lo va a matar. ¿Cuáles son los puntos? Los puntos, miren. Le decía hace un ratito. Todo el que no se le ha puesto trate de ir a los puntos que están ubicados aquí en el centro del pueblo principalmente siglo XXI. Centro Médico Doctor Ovalle y Capilla de Altagracia. Esos tres puntos, aunque no toque vacunación ahí, seguirán abiertos para la gente que falte. Asimismo, comunidades como La Peña, Jaya, que ya terminamos la segunda dosis, pero nos quedan personas porque nosotros tenemos levantamientos. esa persona vamos a coger otro día para recoger lo que falta. Van presos primero. Probablemente el sábado porque lo vamos a hacer así en todas las comunidades. Primero van presos. Hoy estamos vacunando como decía en el Centro Médico de Doctor Ovalle. Estamos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Capilla de Altagracia. Atención, todos los maestros del distrito de Villarriba estaremos vacunando hoy en Villarriba. Y los maestros de Pimentel lo estaremos vacunando mañana en el Bajo Techo de Pimentel. ¿Vieron? También estaremos hoy en el Club Gregorio Luperón, el Club El Silvia Pepín. Y también visitaremos hoy todas las personas que nosotros fuimos a visitar a sus casas. Esperen a la Brigada de Salud Pública que van a llegar entre hoy y mañana los llamarán y llegarán a su casa a ponerle su vacuna a su casa. Y a partir de la semana que viene vamos con la segunda dosis de la AstraZeneca e inmediatamente iniciamos con el grupo de 60 años en adelante y los que hayan quedado de ahí para allá. Bien, ya anunciaremos los puntos. Señores, gracias al director provincial de salud Luis Rosario Socia que ha estado con nosotros. Señores, la pregunta del día, ¿cuáles medidas considera usted se deben tomar para evitar la venta y compra de bebidas adulteradas? Esa es la pregunta. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos. Bueno, iniciamos